Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a Ravonna. Y no olvides que te puedes suscribir a mi canal para que te lleguen notificaciones nuevos de todos mis videos. Y también recuerda que estoy en Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, todos a Ravonna. El día de hoy vamos a hacer un licuado antiinflamatorio. Y este licuado te va a ayudar muchísimo para desintoxicar el cuerpo, para bajar de peso, para ayudarte a la inflamación del estómago por si cenaste pesado la noche anterior y al día siguiente te quieres sentir un poco más ligero. Este es el licuado perfecto. Cuando te levantes trata de tomar por lo menos un litro de agua al día. Es súper importante mantenerte hidratado y es mejor hacerlo en las mañanas. Entonces te levantas, te tomas un litro de agua al día y te haces este licuado. Te va a ayudar muchísimo. Y bueno, para empezar vamos a usar piña. Y esto es aproximadamente un cuarto de piña, ¿ok? Y la piña es excelente porque está llena de vitaminas, pero específicamente tiene una enzima que se llama bromelina y esta va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo y va a sacar toxinas por medio de la orina. Es muy diurética, es quema grasa y te va a ayudar a bajar de peso, desinflamar y todo eso. Siguiente, vamos a usar papaya. Y yo estoy usando la mitad de una papaya pequeña. Para empezar, recuerda que la papaya quieres que esté súper madura. Y esto significa que se vea así como que se está pudriendo por afuera, ¿ok? Una manera de saber si la papaya está lista es que agarras tu uña y le haces como... le picas así y si ves que está roja, quiere decir que está lista. También puedes olor la papaya y si huele fuerte, o sea, si tiene un olor fuerte de papaya, quiere decir que ya está lista, ¿ok? Entonces vamos usar la mitad de una papaya, ¿ok? Y la papaya va a actuar como un laxante. La papaya es súper desinflamatoria y la papaya va a ayudar a que active tu sistema digestivo. Entonces te tomas esto en la mañana y haz de cuenta que ya tienes para todo el día para tener una digestión mejor y va a ayudar a que no te sientas pesada de la noche anterior o de lo que comiste un día interior. Entonces está perfecto. Siguiente es una ramita de apio y ya lo corté. Y el apio es excelente porque va a ayudar a alcalizar tu cuerpo y también ayuda a desintoxicar. También recuerda que pues toda la comida que viene de animal, queso, carnes, pollo, todas esas cosas son muy bajas en fibra. Entonces van a quedar en tus intestinos, en tu estómago por más tiempo y necesitas estas cosas para ayudar a sacar todo eso. Siguiente, vamos a usar sábila. Y como vieron en mi video anterior, usé sábila porque, y la estoy empezando a usar más porque es una planta, o sea, es porque es una planta milagrosa, de verdad. Tiene muchísimos beneficios y uno de los beneficios más grandes es que es súper antiinflamatoria, tanto externa como interna. Por ejemplo, si un día tienes una cortada o algo así, simplemente agarras esta parte de la sábila, lo aplicas sobre tu piel y te vas a sanar súper rápido. Para esta ocasión vamos a usar la gel de adentro de la papaya, perdón, de la sábila. Entonces le vas a cortar toda la cascarita de afuera, lo verde, y vas a meter, ¿sabes? Está súper pegajoso, así como gelatina, pero es normal, así es. ¿Ok? Y por último vamos a usar una taza de agua, ¿ok? Y ya esto es de preferencia, si te gusta que esté más espeso tu licuado, usas menos agua, más agua, como tú quieras, ¿ok? ¿Listos? Let's do this. Y para los que no saben, la papaya es mi fruta favorita, es mi máximo, lo puedo estar comiendo todo el día. Y vean, este color tan padre y tan bonito, está hermoso, y como llena hasta arriba. ¡Perfecto! ¿Están listos? Lo voy a probar. Está... ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Wow! Está súper, súper rico. Espero que les haya gustado mucho este video, no olviden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, está súper fácil, para que todos estemos más saludables, más contentos, con más energía. Les mando un súper abrazo frutal, y nos vemos en la próxima. Bye, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!